Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. El Hospital San Francisco de Villa de Leyva reanuda obras de construcción y abrirá sus puertas el próximo año. El Tribunal Superior de Justicia de Yopal conmemoró sus 20 años al servicio de la comunidad. El gobernador de Boyacá oficializó la Casa Matilde Anaray como residencia para campesinos boyacenses. Continúan las obras de parcheo en la malla vial de Yopal. 60 integrantes de la Policía Nacional fortalecerán la seguridad en el occidente de Boyacá. Boyacenses y gobierno departamental exigen que se suspenda la sísmica en Boyacá. La Administración Departamental de Casanare actúa en beneficio de la población en condición de discapacidad. El programa departamental de formación artística busca fomentar el arte, la cultura y la identidad llanera. Corpo Boyacá realizó el lanzamiento de la novena versión del programa Hospital Sostenible. Francia y Bélgica se medirán en el primer partido de la semifinal de la Copa del Mundo. La selección de Croacia disputará ante Inglaterra su segunda semifinal de la historia. El boyacense Naira Quintana sueña con llegar a lo más alto del podio en el Tour de Francia. Giancarlo Mosquera representará al departamento de Casanare y a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias al trabajo en equipo de la Alcaldía de Villa de Leyva, el Fondo de Adaptación y la Gobernación de Boyacá, se reanudará las obras de construcción del Hospital San Francisco, el cual se espera que entre en funcionamiento aproximadamente en un año y que beneficiará a más de 20.000 habitantes de este municipio. Son 11.000 millones de pesos que estamos invirtiendo en este hospital, son 12 meses en que durará la obra, incluye también la dotación de última tecnología que va a tener el hospital y lo más importante en esto, garantizando adaptación al cambio climático, ubicado en un sitio sin riesgo de inundación, un metro por encima de la cota de inundación a 100 años, garantizándole a la comunidad un mejor servicio y una seguridad en la prestación. Bueno, igual, yo asumí un compromiso de la dotación del hospital, ya está en proceso licitatorio, 478 millones de pesos para la dotación del hospital y la ambulancia también es un compromiso. La construcción del Hospital San Francisco se entregará con dotación incluida de última tecnología, asimismo que el hospital pasará de tener 1.900 metros a uno de 3.800 metros, además, la estructura está adaptada al cambio climático, es decir, que está construida en una zona segura contra inundaciones. Con este nuevo hospital se mejorará la atención en rayos X, existirán áreas nuevas como el auditorio, el lugar de deposición de residuos sólidos y consultorios en donde se brinde una mejor calidad en la atención a los habitantes del municipio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de Yopal conmemoró sus 20 años de servicio como garantes y administradores de la justicia, evento que contó con la participación del primer mandatario de los casanareños, Josué Lirio Barrera, quien hizo reconocimiento a este órgano de justicia que facilita a la comunidad casanareña el acceso a la justicia ordinaria. De igual forma, condecoró y resaltó el trabajo desarrollado por sus funcionarios en pro de la construcción de una mejor sociedad durante estas dos décadas. Cabe resaltar que la creación del Tribunal Superior de Yopal fue ordenada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Tunja, en Boyacá, en el año 1998. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, oficializó el cambio de nombre de la residencia que hasta hace unos días fue conocida como la Casa del Gobernador de Boyacá y que ahora será llamada como la Casa Matilde Anaray y que desde ya tendrá las puertas abiertas a los habitantes del sector rural que acompañen a sus familiares que se encuentran hospitalizados en el Hospital San Rafael de Tunja. En el evento, el gobernador ofreció una cena a sus primeros residentes campesinos de la región. Muy contento de poder hoy entregar simbólicamente este bien que ha pertenecido al poder político en Boyacá, a los más humildes, a don Aquilín, un campesino que cultiva papa, a doña María, que lo ha acompañado toda su vida. Estoy realmente conmovido por lo que ha sucedido hoy. Y bueno, esto es relativo en que una gran crisis se convierte en una gran oportunidad. La Casa va a seguir teniendo el mismo uso para actividades de gobierno, reuniones, atender embajadores, ministros, pero también atender a nuestros campesinos. Yo seguiré trabajando acá, atendiendo las reuniones. Lo único que va a cambiar es que esta parte, que es la parte privada que muy pocas personas conocían, pues va a estar al servicio de nuestros campesinos y ellos van a dormir acá. El procedimiento es muy sencillo. ¿Quiénes van a ser los invitados ilustres del gobernador? Los campesinos que vengan de lugares alejados, que tengan un procedimiento en el San Rafael, sus familiares, que no tengan donde pasar la noche, vendrán acá, pasarán la noche y regresarán al hospital. La idea es que en el futuro, y este es el primer paso para algún día poder tener un gran albergue y obligar a las EPS a que cumplan con la ley y que les garanticen a los campesinos donde pasar la noche. El Hospital San Rafael de Tunja será la entidad encargada de definir quiénes se hospedarán en la Casa Matilde Anaray, por intermedio de su oficina de trabajo social. Y por petición del gobernador, tendrán prioridad aquellos boyacenses que vengan de municipios lejanos de Tunja y por su situación socioeconómica. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop boyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Sortir a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos. No utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llenan las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Papito. Delite. Estituo. Estuado. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. A tapar huecos se dijo. Es la campaña liderada por el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, que recorre los puntos más críticos de la malla vial de esta ciudad, con obras de parcheo. En las diferentes jornadas en las que se ha ejecutado esta iniciativa, se ha contado con la participación de la comunidad así como del representante electo César Fox, el diputado Felipe Becerra Vargas y el concejal Alexander Silva García, que unieron fuerzas con el equipo de operarios de la Secretaría de Obras de Yopal. Esta campaña tiene como finalidad mejorar las malas condiciones en que se encuentran muchas de las calles que diariamente son transitadas por vehículos peatones y turistas que visitan la capital casanareña. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el propósito de fortalecer la seguridad en el occidente de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya puso en funcionamiento la primera fase del fuerte de carabineros ubicado en el municipio de Maripí. El mandatario de los boyacenses recorrió las instalaciones ubicadas en la vereda centro de este municipio y agradeció los esfuerzos del gobierno nacional, la alcaldía, la policía y la empresa privada en la búsqueda de una paz duradera en la región. Ellos van a estar en caballos recorriendo la provincia del occidente, apoyando a los campesinos en ejercicios de producción, mejoramiento de alternativas de producción, garantizando la seguridad. Y bueno, muy contento porque esto ha sido gestión de nuestro gobierno cuando llegamos, nos pusimos en la tarea con las empresas privadas de conseguir los estudios, de conseguir los diseños, de hacer unas inversiones en este lugar. Y bueno, estamos satisfechos con lo que se ha logrado y esperamos que se aprueben los recursos en el gobierno nacional para que aquí se construya el gran fuerte de carabineros que será el primero de todo Boyacá. Se logró materializar este esfuerzo de instalar un fuerte de carabineros para la región de occidente que tendrá como su base de operaciones el municipio de Maripí. Como ya lo expresó el señor gobernador, ya se han hecho las gestiones por parte de la administración departamental para la consecución de los recursos para la construcción de este fuerte de carabineros. Los habitantes de occidente celebraron la puesta en funcionamiento y señalaron que la presencia de la fuerza pública les permitirá tener una paz duradera. El fuerte contará con la presencia de 60 unidades de la Policía Nacional, pertenecientes a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, quienes estarán acompañando a los campesinos y la comunidad en este sector del departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En Chiquinquira, Boyacá, se adelantó la audiencia pública para discutir los estudios de sísmica que se pretenden realizar en esta región, específicamente en las provincias de Occidente y Ricaurte. Con la participación de cientos de personas, el gobernador de Boyacá, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el presidente de FECODE, se llegó a la conclusión de que se estudiará jurídicamente la posibilidad de la suspensión del contrato de adquisición del programa sísmico Cordillera 2D 2017 con vibros en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Que no entendemos cómo se comete una irracionalidad tal de que se invierten 9.300 millones en estudios para buscar petróleo cuando lo que aquí se necesita es agua. Aquí en Chiquinquira, esta ciudad que clama por agua, hemos dicho hoy sí al agua, sí a la vida, no al fracking. Y hemos dicho hoy que se suspenda inmediatamente este contrato por medio del cual se contrató a una empresa polaca para desarrollar sísmica en Boyacá. No somos dogmáticos en decir que no al petróleo en ningún lado y que no aceptamos y demás. Lo que decimos es en esta región que tiene vocación turística, que tiene vocación agropecuaria, no aceptamos que se haga este tipo de exploraciones. Creo que hay muchos elementos muy importantes que hemos escuchado en esta tarde y le pedimos conjuntamente con el gobernador, al director de FONAE, que se reúna con el contratista para que revise de fondo todas estas inquietudes de la comunidad y posteriormente nos vamos a sentar con el alcalde y los alcaldes y el gobernador después de esa reunión con FONAE y con el contratista para buscar cuál es la salida más adecuada desde el punto de vista legal de esta inquietud generalizada de los habitantes de la región. Durante la audiencia pública, que sin duda fue una demostración de democracia y unión, se escucharon los planteamientos claros y sustentados de la comunidad y del gobierno departamental, quienes expresaron de forma categórica y unánime que se suspenda el contrato de sísmica en el departamento. Yo, en los años que yo tengo, yo prefiero el agua. El agua nos da vida, nos da salud. Petróleo no nos da nada. El petróleo lo que hace es esterilizar la tierra y acabar con el agua. Para tal fin se llevó a cabo una reunión en Bogotá con la presencia de los alcaldes de los 13 municipios de las provincias de Ricaurte y Occidente en los que se desarrolla la sísmica. El gobernador Carlos Amaya, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Belandia y el director del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Álvaro Balcázar y sus equipos jurídicos, así como los representantes de la comunidad boyacense. Según la administración departamental, tan pronto haya una respuesta sobre la suspensión que se daría en los próximos días, este será el punto de partida para crear un espacio académico para avanzar en decisiones. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Por fin a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos. No utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llaman las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Capito. Delite. Estituo. Estuado. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Una vez más, la Gobernación de Casanare ratifica su compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. En esta ocasión, la Administración Departamental, en convenio con la empresa Parex, actuaron en beneficio de personas en condición de discapacidad física, haciendo la entrega de una silla de ruedas, cinco eléctricas, diez ortopédicas y 45 estándar. Dicha iniciativa se dio gracias a la gestión de la primera dama del departamento, Maricela Duarte. De esta manera, la población demuestra su agradecimiento a los organismos que le hicieron posible mejorar sus condiciones de vida. Se espera que este tipo de beneficios cubran la totalidad de las personas más necesitadas. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Josué Lirio Barrera, gobernador de Casanare, reconoce la importancia de la identidad y el patrimonio cultural de la región llanera. Es así como se creó el Programa Departamental de Formación Artística en pro de los buenos hábitos y las costumbres que generan sentido de pertenencia con arte y cultura. Gracias, señor gobernador de nuestro departamento de Casanare. Nos manda este programa para los niños y adultos. Ustedes pueden ver desde el baile, el cuatro, la bandola, el arpa, las maracas, el canto. Con una inversión por más de 1.800 millones de pesos, se han focalizado 24 modalidades artísticas. Artes plásticas, piano, saberes ancestrales indígenas, trompeta, saxofón, tuba, percusión folclórica y latina, dibujo, cantos de trabajo de llano, canto llanero, técnica vocal y coro, artesanías en cacho, violín, guitarra, bajo eléctrico, mandolina, pintura al óleo, danza folclórica, danza llanera, bandola, cuatro, maracas y arpa. Muy importante y muy agradecido con el señor gobernador por esta oportunidad que nos da a las comunidades de aprender un arte como es la música. Yo soy casanareña y me encantaría ser en un futuro una gran bailarina representando a nuestro casanare. Me divierto en lo que más me gusta y lo que es mi pasión. El que baila Europa, el que baila música llanera es demasiado feliz. Elementos que han conseguido la armonía entre el llano y sus gentes. Yo me siento muy entusiasmado por eso y eso es lo que me incentiva a trabajar cada día para formar y fomentar más nuestra cultura y el baile del joropo. Que quien empuña un cuatro o un instrumento musical jamás irá a la guerra. Este logro beneficia a cerca de 6.100 personas que aprovechan gratuitamente los procesos de formación de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo y que a su vez ha sido generador de empleo para instructores artísticos y culturales, incrementando la participación ciudadana, la recuperación de los valores culturales y ancestrales que identifican a la región llanera. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, y la Corporación Ecoeficiencia, con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, realizaron el lanzamiento de la nueva versión del programa Hospital Sostenible, estrategia de gestión ambiental que busca disminuir la huella de carbono en las entidades de salud mediante la optimización de sus prácticas y la racionalización de sus procesos de consumo de agua y energía. Es una satisfacción muy grande ver que sí se pueden hacer las cosas. Entramos al noveno año, versión número 9 de Hospital Sostenible, con unos resultados absolutamente importantes y trascendentales para el medio ambiente y para la economía, en este caso de los 56 hospitales vinculados en este momento en la estrategia de Hospital Sostenible. Queremos hacer un llamado a los demás hospitales del departamento para que se acerquen y se vinculen en este programa. Es una estrategia hombro a hombro, Gobernación del Departamento con la Secretaría de Salud y Corpo Boyacá. Miren los resultados que han dado estas 56 entidades vinculadas hasta ahora. Están mejorando su desempeño ambiental porque han reducido la cantidad de residuos que antes generaba el hospital. Están reduciendo la cantidad de agua que usaban, la cantidad de gas y la cantidad de energía. Y esto les ha representado un ahorro de 5.500 millones de pesos. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Suscríbete al canal! Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Feliz mes de los niños, les deseo a Lisboa. El enfrentamiento entre galos y belgas asoma como la llave más destacada de la ronda de los cuatro mejores del certamen. La selección de fútbol de Francia llega a la semifinal del Mundial de Rusia 2018 ante Bélgica con deseos de ganar y demostrarle a Henry que se equivocó al escoger su equipo, dijo el pasado domingo el delantero Oliver Giroud. El exatacante francés Henry, campeón del mundo en 1998 con el cuadro galo, integra el cuerpo técnico de Belga. Francia y Bélgica chocarán este martes para definir quién jugará la final del Mundial el próximo 15 de julio. Es extraño que Henry esté en nuestra contra en este partido. Me sentiría muy orgulloso de mostrarle a él que eligió el lado equivocado. Esto dijo Giroud en una rueda de prensa. Ambos equipos son candidatos a ganar el torneo, un favoritismo que se remonta antes del inicio de la competencia, y con el correr de los partidos han ratificado este estatus. Francia viene de eliminar a Argentina y Uruguay, mientras que Bélgica superó a Brasil en cuartos de final. Giroud dijo que su equipo conoce muy bien a Bélgica. Ambas selecciones tienen a varios jugadores compitiendo en la Premier League. Giroud destacó que Francia tiene el talento y la experiencia necesarios para derribar el muro defensivo belga alrededor de su arquero Curtis. Curtis es un arquero difícil de entrenar, ha tenido grandes actuaciones en este Mundial y tiene una buena defensa que lo protege, pero estoy convencido de que vamos a derribar ese muro. Cerró el exjugador francés. Croacia e Inglaterra disputarán la segunda semifinal del Mundial de Rusia 2018, que se jugará el próximo miércoles en el estadio Luzniki de Moscú, en un duelo de equipos europeos. El cuadro inglés llegó a este compromiso tras eliminar a Suecia en cuartos de final. Es su primera participación en una semifinal de la Copa del Mundo en 28 años, luego de lo ocurrido en Italia 1990 cuando cayó ante Alemania Federal. En tanto, los croatas lograron su paso a este encuentro luego de vencer por penales al local Rusia en un partido dramático. No estaba en semifinales de un Mundial desde Francia 1998 cuando cayeron con los locales. Nairo Quintana será uno de los líderes del Movistar en el Tour de Francia, competencia en la que tendrá su quinta participación y en la que espera por fin subir a lo más alto del podio. Campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, el colombiano espera en el Tour de Francia conquistar la única gran vuelta que le hace falta a su palmarés. Quintana, de 28 años, ya sabe lo que es subir al podio del Tour de Francia. Lo hizo en 2013 y 2015 como subcampeón y en 2016 como tercero. En 2017, el boyacense no pudo continuar con sus brillantes actuaciones en la carrera francesa y se tuvo que conformar con el puesto número 12. El cansancio del Giro de Italia en el que fue subcampeón hizo que el escarabajo no rindiera en la Gran Bocul del año pasado. Para este 2018, Nairo Quintana realizó un plan con menos competencias para llegar fresco al Tour de Francia, en el que compartirá el liderato del Movistar con los españoles Miquel Landa y Alejandro Valverde. Quintana espera que la quinta sea la vencida y el 29 de julio pueda llegar vestido de amarillo a los campos eliseos de París. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Departamental de Casanare extendió un saludo de felicitación al deportista casanareño Ian Carlo Mosquera, catalogado como el mejor atleta de Sudamérica, quien llegó a su departamento con el más alto de sus triunfos, la medalla de oro en la Prueba Reina del Atletismo y medalla de plata en los 200 metros planos, obtenidos en el reciente campeonato suramericano categoría U18 en Ecuador. Con estos resultados, Mosquera aseguró su participación en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán del 6 al 18 de octubre del presente año en Buenos Aires, Argentina. Esta competencia reúne a los mejores atletas entre los 15 y 18 años provenientes de 206 países y que se desempeñarán en 32 disciplinas deportivas. El Hospital San Francisco de Villa de Leyva reanuda obras de construcción y abrirá sus puertas el próximo año. El Tribunal Superior de Justicia de Yopal conmemoró sus 20 años al servicio de la comunidad. El gobernador de Boyacá oficializó la casa Matilde Anaray como residencia para campesinos boyacenses. Continúan las obras de parcheo en la malla vial de Yopal. 60 integrantes de la Policía Nacional fortalecerán la seguridad en el occidente de Boyacá. Boyacenses y gobierno departamental exigen que se suspenda la sísmica en Boyacá. La Administración Departamental de Casanare actúa en beneficio de la población en condición de discapacidad. El Programa Departamental de Formación Artística busca fomentar el arte, la cultura y la identidad llanera. Corpo Boyacá realizó el lanzamiento de la novena versión del programa Hospital Sostenible. Francia y Bélgica se medirán en el primer partido de la semifinal de la Copa del Mundo. La selección de Croacia disputará ante Inglaterra su segunda semifinal de la historia. El boyacense Naira Quintana sueña con llegar a lo más alto del podio en el Tour de Francia. Giancarlo Mosquera representará al departamento de Casanare y a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias.